¡Hoy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, vamos a hablar sobre los operadores atacantes que a día de hoy menos se utilizan Que a día de hoy menos gustan y que a día de hoy podríamos decir que son los peores atacantes a la hora de lo poco que se utilizan en cada partida de Rainbow Six Esto, como bien estáis viendo en pantalla, me baso en las últimas notas del parche Que por cierto, ya las comentamos hace unas semanas, todavía no tenemos el parche disponible en el juego de manera oficial En todas las plataformas lo tuvimos en los Technical T-Server, en los servidores de prueba Ubisoft Pero, pues bueno, ya a día de hoy los Technical T-Server no están disponibles Y estamos a la espera de que metan todos estos cambios, el cambio de Dock que vimos en su momento El cambio a Dukai, el cambio a Castle y demás, cambios en operadores y todo esto Estamos a la espera de que lo metan en el juego oficial Obviamente en cuanto sea, en cuanto metan estos cambios de mitad de temporada Pues obviamente tendréis vídeo en el canal, pues probando todo lo nuevo Sobre todo con Dock, que me interesa demasiado Pero hoy, amigos y amigas, como bien he comentado antes Os voy a enseñar cuáles son los 3 operadores menos utilizados en defensa En defensa, no, perdón, en ataque a día de hoy en estas últimas notas del parche Y como bien podéis ver aquí, es en este caso empieza por 0 Luego por Sense y luego por Grimm, son los 3 atacantes menos utilizados en Rainbow Six Y creo que abajo en los comentarios me veis vuestro punto de vista sobre esto ¿Qué os parece de que 0, un operador como 0 que a día de hoy Y siempre desde que salió bajo mi punto de vista lo he visto como un operador con bastante utilidad El cual tiene una habilidad muy, pero que se puede utilizar para realmente bastantes cosas Y sobre todo para dar información y aportar algo positivo En este caso al equipo en general Que aparte, como digo, toda la información que puede aportar al equipo con sus cámaras También puede destruir gracias a sus cámaras En este caso, equipos o utilidad defensora, ¿no? Entonces a mí sinceramente me sorprende que sea el operador menos utilizado de Rainbow Six a día de hoy en ataque A la gente no le gusta, no sé por qué Por eso quiero que abajo en los comentarios me deis vuestro punto de vista Yo tengo que decir que tampoco lo he utilizado absolutamente nada Principalmente ya no solo por la habilidad, sino por el armamento El armamento, la verdad, la MP7 en ataque me pensaba que iba a ser algo más No me ha terminado de gustar demasiado Es una SMG, es un subfusil al fin y al cabo que en ataque Pues no me ha terminado de gustar Y su arma principal, que es un fusil de asalto, tampoco Es un arma que no me ha terminado de llamar mucho la atención Pero igualmente eso, fuera de, bajo mi punto de vista, la buena habilidad que tiene No termina de remontar y la gente sigue sin confiar en él Luego nos pasamos a Sense Que Sense se ha remontado ahí un 1% Se utiliza un poquitín más que cero Pero también es un personaje que está en menos 3% prácticamente de pick No se utiliza absolutamente nada, Sense A ver, a mí desde un primer momento tengo que decir que no me gustó El armamento realmente sí que me gusta Pero entre que es muy pesado Y que la habilidad no me termina de convencer Porque es muy situacional Y aparte creo que no pega para este juego Quiero decir, desde el primer momento me pareció una habilidad que no pega para este juego Es que es muy situacional, es muy estilo Warden Es muy estilo... ese tipo de personajes ¿Sabes lo que os quiero decir? Es un operador pues eso, muy situacional Que la habilidad no me termina de convencer El armamento sí Y tampoco me termina de convencer En este caso El peso, el blindaje del personaje Que es el blindaje más tocho, el más grande Que hay dentro del juego Entonces es un operador que entiendo que esté aquí No como cero Porque por mi punto de vista Creo que tiene muchas cosas negativas Más que positivas Y luego tenemos a Grimm Que es el operador que ha entrado con esta temporada brutal Tal suar y que a día de hoy También es uno de los personajes que menos se utilizan En el Xbox 6 Bueno, no ha gustado, no ha gustado la verdad Es que en qué poco tiempo Yo creo que también es porque al final Estamos acostumbrados siempre a utilizar los mismos personajes Y ya al final Tienes que meter uno muy bueno Que sea muy superior a los demás Para que los de siempre ya Te prefiera utilizar El personaje nuevo Que has puesto en esta temporada Aprender a utilizar a ese personaje Porque es muchísimo mejor Que los personajes Pues que conocemos siempre Como puede ser un Thermite Una Osa Una Ivana Yo que sé Una Illana Un Ace Una Twitch Son personajes que como digo Que ya estamos muy acostumbrados a utilizar Y creo que también lo que le ha pasado a Grimm Porque me gusta su armamento Me gusta su habilidad Creo que es por eso, ¿no? Porque es un operador nuevo La gente está muy acostumbrada ya A utilizar los operadores de siempre Creo que esto pasa con todos los operadores al principio Tengo que dejarlo claro Espero que este operador con el tiempo Vaya en este caso Cogiendo posiciones Se vaya utilizando un poquito más Pero Pero entiendo que esté en esta posición Por eso mismo Creo yo y pienso Que es por eso Porque el tema de que Sobre todo la gente Yo creo que ya está muy asentado Con el tema de personajes Siempre utilizan Los mismos O Tienen ya Variaciones Establecidas Entonces Que tú le metas Un nuevo personaje Y que tampoco ese nuevo personaje Sea nada del otro mundo Y sea muchísimo mejor Que los que ya En este caso El jugador Esté utilizando Pues en este caso Te invita O te da la sensación De que Oye No te apetece utilizarlo No te apetece Aprender a utilizarlo Ni nada de ese estilo ¿No? Porque el armamento Si que es cierto Que lo conocemos Pero la habilidad Es diferente La habilidad Tiene un timing La habilidad Hay que aprender A utilizarla bien Hay que saber Utilizar el personaje Y claro Hay tantos Que dices tú ¿Para qué voy a aprender A utilizar un personaje Si hay uno Que es mejor que él ¿No? Entonces bueno Quiero que abajo En los comentarios Me deis vuestro punto de vista Igualmente Voy a jugar ahora Una partida Con estos tres operadores Si puedo Y si me toca en ataque En este caso Para que los veáis Para que en este caso Los podamos probar Y los podáis ver Un poquito en partida Y nada Vamos a ver qué pasa Ya sabéis que un like Una subvención Se agradece muchísimo Y vamos a ir directamente Con la partida Vamos allá Vale gente Pues vamos a verte ¡Calla! Oye son cuatro ¿No? En el otro equipo Me gusta Y me encanta Vamos a ver Si podemos aprovechar esto Y joder Ganamos más fácil ¿No? Quiero decir Son cuatro Bueno Que no tiene nada que ver Literalmente hace unos días Juegué una partida Siendo cuatro La acabamos remontando Así que bueno La acabamos ganando ¿No? Así que Oye Cuidado con eso ¿No? Bueno pues lo que os he comentado antes Quiero opiniones Realmente ¿Qué pensáis tío? Que Zero sea el peor operador De R6 Tío El operador que menos se utilice Del juego El operador Que a día de hoy Prácticamente a nadie Se le ocurra Utilizarlo Ponérselo en una ronda Normal Y corriente de R6 ¿No? Yo simplemente Es el que más Es el que más Tipo Me extraña Que pase esto Con este operador ¿Sabéis por qué? Porque la habilidad Realmente me parece Que es una habilidad buena No está hecha para mí Porque yo no No juego De esa forma Tipo No juego Mi rol De juego No es para la habilidad De Zero Por así decirlo A mí me mola jugar Más operadores Tipo Sledge Me mola utilizar Más operadores Tipo Zofía Back Una llena Me gusta más Ese tipo de operadores No algo tan support Como tal ¿No? Como es Zero Porque claro Zero si muere Zero muere Con muchísima utilidad Estamos hablando Que tiene dos claymores Tiene en este caso Su habilidad Que ya no solo Su habilidad De información a tu equipo Sino que también Puedes romper Utilidad defensora Que es muy importante eso ¿No? Entonces No sé A mí de verdad Me parece un operador Que está muy bien Tío Me parece un operador Que es muy bueno Vale ¿Cómo está esto? A ver ¿Vale? Ah Está todo esto limpio Está con Electrificado Eso sí ¿Vale? Aguántame bro Vamos a aguantar aquí No vaya a ser Vale Quiero meter una cámara ahí ¿Vale? Vale Tengo un tío Tengo un tío en ático Ok Tengo un tío en ático Tengo un tío en ático Chavales A ver Vale Sigue estando ahí Sí Tengo Está quieto en ático Bueno Y son ático Y son ático Y son ático Y son ático Increíble La verdad No sé cómo lo he matado La madre que me puto parió Tío No me gusta nada La MP7 Tío La MP7 En ataque De verdad No me gusta nada Me lo uso y son ático Ay Dios mío Cómo ha Dios mío El señor Cómo esa tía Se ha podido cargar a vos Tío Es que cómo me ha podido matar a mí No lo entiendo tío Increíble Pero bueno No sé cómo no la he matado tío Os lo digo de verdad Fíjate Tenemos cámara aquí tío La veíamos todo el rato ¿Sabes? Nice La veíamos todo el rato tío Tenemos cámara atrás Joder No sé De verdad No entiendo cómo he perdido ese trabe tío Os lo digo completamente en serio Hay uno en blancas ¿No? Yo creo que va a haber uno en blancas tío Y el otro va a estar en niños Metido Se tienen que cargar al de blancas tío Se cargan al de blancas Y pueden hacer cosas ¿Vale? Pueden entrar a Rx clear Be careful rotation ¿Vale? ¿Vale? Hay uno en blancas ¿No? What is on white I think Yeah his person nice El último yo creo que está en niños Tiene que posibilidad de plantar buena tío Buena 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 Bueno hemos ganado esto de milagro La verdad No sé cómo he perdido ese trabe con las menuses Es la primera partida del día Chavales perdón La verdad No tendría que haber muerto ahí Ni de coña Teníamos cámara perfecta Que no nos la había visto ni nada Y que tío Que también Zero se puede utilizar muy para eso ¿Sabes? Para dar información En ese sentido ¿Sabes? Y aparte Si te escuchamos amigos Yeah Y aparte de dar información Puedes romper utilidad defensora El problema es que a lo mejor Yo creo que O se ve demasiado Es muy fácil Es muy fácil de romper Al fin y al cabo La cámara de cero ¿No? ¿Cómo la pondrías? ¿O qué harías para que el operador Se utilizase más? No tengo ni idea Al final es una habilidad Que tiene su función Y yo creo que cambiar el funcionamiento Modificar la habilidad Dentro del funcionamiento Para que se utilice más Eh Lo veo muy difícil tío Tendrías que cambiar la habilidad Tendrías que cambiar el funcionamiento Tendrías que poner algo Para que Cambiar la habilidad Para que se utilice más ¿Entendéis? Porque el funcionamiento es el que es Es súper sencillo Y es súper básico ¿No? Entonces claro ¿Qué le harías ¿No? Para que cero se utilizase más? No lo sé tío No lo sé la verdad Y ahora vamos con Grimm ¿No? Que es el atacante De esta temporada brutal A ver Grimm me gusta Me gusta el armamento Que tiene La habilidad Tampoco está hecha para mí La verdad Tiene su timing así Un poco raro Pero sí que es cierto Que tiene mucha utilidad Entonces No sé Yo creo que al final Si Grimm no se utiliza Es por lo que os he dicho De verdad Que pienso eso Tío Pienso que la gente Está acostumbrada A utilizar siempre lo mismo A utilizar el meta de siempre A utilizar los operadores de siempre Y quedarse con ellos En serio ¿Eh? Porque Un Ace Un Capitao Una Twitch Una Osa Una Nomad Una Grimmlock No te va a fallar nunca Tío ¿Malo? Yo creo que Vamos a aguantar Yo creo que hay una persona En armería Ah, no está Me gustaría romper El Mood Vale, vamos a dronear Vamos a dronear A ver cómo está esto Bueno Tenemos un tío En blancas ¿No? Vale Tenemos uno en niños Tenemos uno en niños Vale ¿Vale? Hostia Me ha pulsado ático Es un ático Hostia El puto Mood Nos ha pulsado ático Otra vez ha hecho lo mismo Tío Qué puto pesado Tío Otra vez me he comido la misma Tío Qué puto pesado Literalmente ¿Sabes? A ver Grimm Si es cierto Me gusta más Yo creo quizás Cero que Grimm Tío ¿Sabes? Porque Grimm Te expones demasiado Creo yo Tío A utilizar Su habilidad ¿Sabes? Tipo Si no te expusieses Tanto Tío Si Qué buena Si no te Si no te expusieses Tanto Tío A lo mejor Podría opinar Otra cosa diferente Pero creo que es una habilidad Tío En la que te expones Demasiado Para utilizarla bien Claro Tienes mucha utilidad En su habilidad Pero Si realmente No tiras buenas En este caso Es que no sé Cómo se llama Su dispositivo Buenas Colmenas Es que te acabas Comiendo una mierda Y donde El otro personaje ¿Cuál era? Era Sens Sens Bueno Sens Es que vaya personaje De mierda Este personaje Sí que pienso Que es una mierda Tengo que decirlo A mí no me gusta nada La verdad Cero y Grimm Bueno Me gusta más Cero que Grimm Pero Grimm Bueno No sé Sin más La habilidad Lo que no me gusta Es eso El tener que exponerte Demasiado para tirar Buenas colmenas Es tan simple como eso Tenemos localizar una bomba Y que obviamente Tienes que ir con el puto aparato En la mano Y que eso pues Es exponerte aún más A que te roxeen A que te Hagan cualquier cosa Y que tú No puedas hacerlo Absolutamente nada Porque estás con la habilidad En la mano Bueno Quitando eso Me gusta más Cero que Grimm Las cosas como son Pero Sens Me parece un operador De mierda Tengo que dejarlo claro Sens Me parece un operador Bastante de mierda ¿Por qué? El blindaje me parece bazocia El arma Me gusta Una arma nueva Tal Te la puedo comprar El arma mucho está bien El blindaje me parece una mierda Y la habilidad Demasiado situacional Bajo mi punto de vista Demasiado situacional Y muy fácil De hacer counter ¿Me explico? Tipo Es muy fácil De hacerle counter A la habilidad De Sens Porque cualquier cosa Prácticamente Acaba rompiendo Los 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 hologramas ¿Sabéis? Entonces Voy a ir con mi equipo Por cierto Voy a ir con mi equipo Voy a ir con mi equipo Y que la Twitch Si quiere pues Que puse sola y tal Pero yo quiero Quiero jugar con mi equipo Vale Porque si no Es que Esto Esto Pero ahora es support ¿Sabes? Quiero decir ¿Dónde está el tío? Bueno Increíble ¿Me vas a salir? ¿No me vas a salir? ¿En serio? ¿Qué había dicho el pavo? ¿Por mal? ¿En serio? ¿Le he tapado algo? No creo No creo que le haya tapado No creo que le haya tapado Se lo he dejado de Ñer ¡No! ¡Qué pena, tío! Hostia Por querer utilizar la habilidad Si es que utiliza Ah, no lo había dejado de Ñer Me pensaba que sí, tío Me pensaba que sí Le voy a decir Sore al retrasado este Por si De verdad me he puesto entero Y por si De verdad me he puesto delante No lo creo Pero Pero bueno Increíble Vaya puto tóxico de mierda Quiero decir No sé Vaya locura Lo veis Lo veis Es que la habilidad de Sence Tío Nunca la utilizo Es que me recuerda a Warden Tío Me recuerda a Warden Que literalmente la habilidad Nunca la acabo utilizando Tío La habilidad de Warden Es súper situacional Por eso Warden Es un operador Que se utiliza tan poco Ahora a lo mejor Pues va cogiendo tal Porque a lo mejor Glad Se va utilizando un poquito más Y demás Pero Nunca se o Warden Muy de pillarse siempre ¿Sabes lo que te quiero decir? Ehm Aseguren la zona Y protejan las bombas Bro Hostia puta Es que no le voy a contestar Pero es increíble La madre que lo parió El tío Que puto tóxico Y rager de mierda Hostia puta Es que lo parió En su sitio Si supiese inglés Tío De verdad Si supiese bien Escribir inglés Lo pondría en su sitio Aunque no lo creo No lo creo Me callaría igual Haría exactamente lo mismo Pero la madre que lo parió La verdad Pero es eso tío Saints Lo veo un operador muy La habilidad muy situacional ¿Sabes? De que la utilizas De cinco veces La acabas utilizando una vez ¿Sabes lo que te quiero decir? O menos Entonces No sé Me parece un operador muy flojito Como tal No pueden hacer rotaciones Diría que Mute tiene escopeta Diría que Mute tiene escopeta No tengo ni idea Pero bueno Eh Nos vamos por aquí abajo Vamos a romper un poquito ¿No? Vamos a ver si podemos hacer algo A ver si nos podemos llevar Una kill así rápida De primeras Estaría guay Vale Eso que es alzón ¿No? Ah no Eso es la puerta La puerta doble No No he tirado mal El C4 No me lo puedo creer Bleach is injured No me lo puedo creer Tío Y ahora disparo ¿Sabes que estoy aquí? El pedazo Es letrasa Y me bajo Vale Vale Aguanta A ver si lo puedo baiter No van a por él No van a por él No me lo puedo creer Tío Ah lo he dejado Inger Vale Sí, sí Pero no lo voy a pusear Cabrón ¿Sabes? Amigo Pero es muy tonto De verdad Lo tengo a mi izquierda Vale Muerto Me van a pusear el otro Ok No Le fallé Tío Le fallé Todo Soy una basura Hostia puta Ah, eran dos En serio Me decía que eran tres Tío Joder De verdad Es que ¿Por qué no me he escondido? Tío Podría haber matado Podría haber matado Primero a Twitch Tío Ah, qué malo de reflejo Bro Ya me jodría Ay, qué puta Qué malo La he europeado La madre que me he parido Tío Por querer matar al tío ¿Sabes? Qué puta ¿Tenemos cámara? Sí, tenemos cámara Está justo de spot La piqué ese amigo Buen C4 este ¿Vana? Ah, perfecto Tiene Sí, es esto Vale, tiene de fuzzer Qué buena Sí, señor Literalmente Por las ansias De querer matar al ace Tío He acabado muriendo Tío Porque era facilísimo Matarlo ¿Sabes? Era bastante Bastante fácil Pero bueno No sé Las ansias Es lo que hay Tío El puto pavoiste del chat Era el puto tóxico de mierda ¿No? Efectivamente Tío Sí Es que literalmente Todo el grato diciéndome Que estaba injured Que estaba injured Pero no quería ir a rematar Algo Porque obviamente El de oso Me iba a matar ¿Sabéis? Me iba a matar El que estaba fuera de oso Porque justo sabía Que su compañero estaba injured Y que yo podría ir A rematarlo Me veía ¿No? Porque aparte estaba Estaba abierto esa zona Entonces bueno Pues yo creo que he tomado Una decisión En quedarme ahí Porque luego lo he matado Y he hecho un poco de tiempo La verdad Así que Yo que sé Vale, me voy a pillar una melusi Va, por pillarme algo Yo que sé Me voy a pillar una melusi Vamos a ver Que podemos hacer Amigos Pero muy buena Muy buena En general eso La verdad Me sorprende que Zero Sea el operador Que menos se utilice El R6 Porque es un operador Que creo que realmente Le veo un poco de utilidad En ese sentido ¿Sabes? A diferencia de A diferencia de Sense Que Se utiliza súper poco Le veo muy poca utilidad A lo que es la habilidad Ehm Zero me parece un operador Que sí Que le veo bastante utilidad En ese sentido ¿No? Pero bueno No sé, tío Vale Vamos a refuerzar La trampilla esta De nuevo Sí Vamos a refuerzar Vale Perfecto Esta trampilla esta Reforzada Eso Y la de servidores A ver No Pues la reforzamos Perfecto Dejamos esto por aquí Nice Vale Y podríamos poner esto aquí Tío ¿Cómo se podría haber sido Por aquí, no? ¿O qué? Vamos a Poner Esta en principal Vale Para cuando rushene esto Lo que sea Ok Vale Y Y mientras Nos quedamos aquí nosotros Bueno Le pushean a este ¿No? Bueno A este tío No le pushean por aquí Están pusheando Ah, pues se está pusheando Principal Ojo Me sorprende que no estén pusheando La zona de Torre Grande, tío Vale 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 Los demás yo creo que Los tenemos Uno fuera de esto Y el otro Lo vamos a tener aquí En Torre Grande No Tenemos un tío aquí Yo creo No Pues al final Están los dos aquí Que sea un glaz Pues sí Estaba pegado a la derecha Bueno, pues nada Chavales 4-1 Me gusta Espero que os haya gustado este vídeo Amigos Ya sabéis que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Y nada Nos vemos en la próxima Dejenme aquí abajo en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis al respecto De lo que hemos comentado un poquito? La verdad Lo de Cero me parece injusto Lo de Grimm Y lo de Sense Te lo puedo llegar a comprar ¿Vale? Esa es mi conclusión Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Adiós Adiós